Hola queridas, espero que se encuentren bien. Les cuento que para conmemorar el Día de la Mujer decidimos hacer una lista de mujeres fregonas que cambiaron el curso de la historia. Hayas ido por sus descubrimientos científicos, su destreza para pelear, sus habilidades artísticas o sus palabras llenas de sabiduría. Estas mujeres han sido clave para que nosotras, las del siglo XXI, tengamos acceso a la educación, igualdad de derechos, pero sobre todo para que seamos más libres. Darse una zambullida en el pasado nos recuerda el largo camino que hemos recorrido, porque gracias a las que fueron, somos. Y no sé ustedes, pero a mí me inspira mucho ver el trabajo de las grandes mujeres que han venido antes que nosotras, porque son las que comenzaron a derribar esos muros y su legado permea en nuestra forma de pensar y de vivir. Y antes de pasar a revisar la vida de estas 10 mujeres épicas, me gustaría recalcar que hay muchas más que no están en esta lista. No porque consideramos que sus aportaciones sean menos importantes, sino porque el tiempo apremia. Pero si les gusta, siempre podemos hacer una segunda parte. Marie Curie. Vamos a empezar con una fregonaza. Fue científica y pionera en el campo de la radioactividad. Sus descubrimientos han sido importantísimos para curar el cáncer. Ha ganado el premio Nobel dos veces, una vez el de física y otra el de química. Esta épica mujer manipulaba material radioactivo para estudiarlo, y su determinación no la hizo detenerse, aunque fuera muy peligroso. Incluso se enfermó por ello. Hoy en día, sus descubrimientos ayudan a miles de pacientes terminales a través del mundo. Marie Curie tenía una grandísima pasión por su profesión y por las ganas de cambiar el mundo. ¿Se han sentido nefasteadas por el trabajo? ¿Carecen de constancia para lograr sus objetivos? La neta, a mí se me ha pasado, pero cuando pienso en mujeres como Marie, se recargan mis baterías y les sigo. Rosa Parks. Rosa fue una mujer afroamericana que vivía en Montgomery, Alabama, cuando la segregación entre blancos y negros estaba... El 1 de diciembre de 1955, Rosa venía en un autobús regresando de su arduo trabajo de costurera. Se sentó en la parte del medio. Podía estar ahí siempre y cuando ningún blanco necesitara el lugar. Poco a poco, el autobús se fue llenando. Tres blancos subieron, y entonces el chofer le pidió a Rosa que cediera su asiento. Ella respondió, No, estoy cansada. Chan, chan, chan. La arrestaron por alterar el orden público. La indignación en la comunidad negra fue tal que organizaron un boicot en contra del transporte público. Y durante un año, ningún afroamericano se subió a un autobús. Esto le dio en la madre a los ingresos de este sistema de transporte. Y entonces, los perros tuvieron que ceder. En noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses. ¡Cabum! ¿A cuántas les han pedido que hagan algo que no quieren y terminan cediendo? Rosa es un grandísimo ejemplo de que tenemos que defender lo que queremos, defender nuestros derechos y jamás dejarnos amedrentar por nadie. Juana de Arco Juana de Arco era tan solo una teenager de 17 años cuando soñó que tenía que apoyar al rey Carlos VII en la Guerra de los Cien Años. Entonces, fue al Cirque de Orleans donde fue parte de la ofensiva francesa. ¿Han visto las pelis? Se te pone la piel chinita. Juana o Jeanne en francés fue capturada por los borgoñeses y en 1431 la condenaron de hereje y la quemaron viva en la hoguera. Su vida ha sido homenajeada de diferentes formas. El cineasta Carl Theodore Dreyer lo hizo en su película de 1928. Se volvió una mártir francesa y en 1909 la canonizaron. Escogí este personaje porque me encanta la idea de una mujer que lucha ante cualquier adversidad. No es que me guste la guerra, ni mucho menos. Pero esa valentía de enfrentarse a la muerte y de pelear en contra de los hombres cuando no necesariamente era más fuerte que ellos es como respect. Me recuerda la escena en donde Eowyn en la peli de Señor de los Anillos El Retorno del Rey mata a un Nazgul que le dice Tonta, ningún hombre puede matarme. Y él responde No soy un hombre. Y se quita el casco y le clava la espada en la cara. Que no hay cara, pero ¿recuerdan la escena? Simone de Beauvoir Simone fue una escritora, filósofa y feminista empedernida. Su obra más conocida es El Segundo Sexo en la cual critica la opresión a la que sometía a la mujer por parte del sexo masculino y por cómo está organizada la sociedad. Esto cambió el feminismo clásico y sus teorías siguen vigentes hoy en día. También escribió La Mujer Rota uno de mis libros favoritos el cual está dividido en tres partes. La última, que fue la que más me impactó habla de una mujer que descubre que su esposo tiene un amante después de 20 años de estar casados. En la historia puedes ver un cuestionamiento profundo sobre la concepción del matrimonio otro de sus grandes temas. Su escritura es como un zarpazo puntual, concreta y clara. En ese texto se siente una energía y un enojo muy grandes de las mejores cosas que he leído. Highly recommended. Como les decía Simone era una gran feminista y una de sus frases más célebres es el más mediocre de los hombres se considera un semidios frente a las mujeres. ¿Y usted? ¿Qué opinas respecto? Simone de Beauvoir forever. Virginia Woolf ¿Cómo hablar de alguien tan interesante y como Virginia Woolf en tan poquito tiempo? Empecemos. Fue una escritora inglesa que es muy reconocida por su estilo literario llamado monólogo interior. ¿Qué es esto? Básicamente es escribir lo que el protagonista va pensando sin las reglas clásicas de la estructura narrativa. A mí personalmente me mama esa escritura ya que la sensación que provoca es como si estuvieras dentro de la cabeza de alguien. La obra donde más se puede apreciar este estilo es en Mrs. Dalloway. Imagínense la novela solo abarca 12 horas de la vida de Clarisa. Su escritura es muy poética ya que constantemente está utilizando metáforas. Otra de sus obras más importantes es Una habitación propia en donde explora la razón por la cual no hay tantas mujeres escritoras. Llega a la conclusión de que una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir. Es un texto corto pero muy poderoso con un análisis meticuloso del tema en el que poco a poco se van revelando los descubrimientos de Virginia. Highly recommended. En la actualidad claramente hay más escritoras que en esa época pero podríamos ser muchas más. Gracias por tanto Virginia. Frida Kahlo No podemos hablar de feminismo, creatividad y destreza sin hablar de Frida Kahlo. Aunque suele recibir críticas es una mujer que sufrió un buen y a pesar de lo que muchos piensan fue una feminista hecha y derecha. Esta pintora mexicana como seguramente muchos de ustedes saben tuvo varios problemas de salud. Primero desde pequeña con poliomielitis y después con el accidente que sufrió a los 18 años que le causó daños en la espina dorsal. Debido a su inmovilidad comenzó a pintar. A diferencia de los pintores surrealistas que decían que pintaban sus sueños Frida afirmaba que pintaba su realidad. Su obra, la decoración de su casa e incluso su forma de vestir permea las raíces del arte popular mexicano y hoy en día son tendencia en el mundo. Frida es un ejemplo de resiliencia y avidez por crear, crear y crear. Es un ejemplo de una mente explosiva que interpreta y reinterpreta su realidad. Su legado es inmenso. ¿Han ido a la Casa Azul? Vale la pena visitar la casa de Frida aunque siempre está hasta su madre. Tomen sus precauciones. Por último yo siempre asocio a Frida como una mujer que portaba su bigote y sus cejas con orgullo y que era hermosísima. Recuerden que los bellos son bellos. Gracias, gracias y más gracias Frida. Sor Juana Inés de la Cruz Fue una religiosa jerónima y escritora nuevo hispana. Quiso entrar a la universidad porque su sueño era estudiar pero estaba prohibido para las mujeres. ¡Qué coraje! Se disfrazó de güey para lograrlo pero fue descubierta y terminó ingresando a una orden religiosa pues en esta tenía acceso a la educación y podía escribir. Dramaturga y poeta le interesaba el análisis del verdadero amor. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es uno de los versos más conocidos de esta grandísima mujer. Sor Juana siempre luchó para que las mujeres tuvieran los mismos derechos educativos que los hombres y es considerada una de las pioneras del movimiento de liberación femenina. Su obra lírica más famosa menciona los fluidos corporales de la mujer como la lactancia y la menstruación. Imagínense si hoy en día no está normalizado hablar de eso hacerlo en esa época. Definitivamente Sor Juana es una pionera en todos los aspectos. Y by the way mi mamá me puso Inés por Sor Juana Inés. Ok, next. Amelia Erdhart. Este mujerón es famosa por sus récords de vuelo y por intentar el primer vuelo alrededor del mundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las mujeres no pueden dedicarse a ciertas profesiones? Pues esta grandísima mujer rompió paradigmas desde el inicio y demostró que si tienes un sueño y te esfuerzas por conseguirlo puedes lograrlo. ¿A cuántas niñas habrá inspirado? A la edad de 24 años rompió el récord de altitud logrando llegar a los 14 mil pies y en 1932 se convirtió en la primera en atravesar el Atlántico sola. No le tengamos miedo a hacer cosas solas como ir al cine ir a comer ir a conciertos. En 1937 se convirtió en la primer persona en recorrer del Mar Rojo a la India. Por desgracia se reportó su desaparición mientras realizaba su viaje alrededor del mundo. Tu existencia nos dejó marcadas a media. Gracias por tanto. Artemisia Gentileschi fue la primera mujer en conseguir entrar a la Academia de Bellas Artes de Florencia una de las instituciones a la que asistían los perros más bravos del antiguo barrio. Su talento y obra fue prodigioso le aprendió mucho a Caravaggio el mayor exponente del barroco. Sin embargo sufrió muchas injusticias por el machismo que reinaba en la época en la que vivió. Era constantemente rechazada por el mundo artístico y muchas veces la autoría de sus cuadros fue atribuida a su padre u otros varones. ¡Qué perro coraje! Y esta sigue sucediendo todo el tiempo. ¿Nunca les ha pasado que su jefe se lleve el crédito de lo que ustedes hicieron? No es que me haya pasado a mí. Artemisia vivía en Roma cuando conoció a Tassi el hombre que abusó de ella. Tassi fue contratado junto con el padre de Artemisia para pintar los frescos del Casino de las Musas en el palacio Palabachi Rospigliosi. Se volvieron muy amigos a tal punto que su padre le abrió las puertas de su casa y en ese momento ese puerco se aprovechó para violar a Artemisia cuando apenas tenía 18 años. ¡Maldito! Artemisia decidió denunciarlo y a pesar de que fue declarado culpable la sentencia fue blanda. Artemisia pintó muchas escenas en donde las mujeres eran protagónicas. Su cuadro más famoso es Judith decapitando a Olofernes. Existen tres versiones de esta obra y algunos expertos la interpretan como el triunfo de las mujeres sobre los hombres. Si quieren saber por qué dense un clavado en la biblia pero básicamente Judith es muy astuta para llevar a cabo este asesinato. Y bueno no hay nada más sublime que transformar el dolor en arte. Gracias Artemisia. Por último quería hablarles de una mujer que admiro muchísimo una más que se suma a esta lista de mujeres épicas y es mi mamá. Lamento el cliché. ¿Cómo puedo describir a mi madre? Bueno pues mi mamá es sabia tiene esta sabiduría como de bruja siempre va un paso adelante de todos. Es como si pudiera predecir el futuro. También es muy intuitiva a veces siento que me lee el pensamiento. Siempre he dicho que a mi mamá no le puedo mentir porque lo reconoce de inmediato. Mi mamá sabe solucionar problemas de una forma extremadamente ágil. Tiene una mente flexible. Es como si tuviera un prisma que revela múltiples opciones que nadie había contemplado. Mi mamá es curiosa, valiente y temeraria y cuando se enoja es brava. Si fuera un animal sería una leona aunque nosotros le decimos pingüina. Tiene una energía que nadie sabe de dónde saca y es capaz de estar pendiente de mil y un cosas al mismo tiempo. Cada vez que la veo tiene algo que darme siempre basado en una conversación que tuvimos donde le comenté que algo me faltaba. Por eso yo le digo la reina de la abundancia. Mi mamá tiene un amor inmenso por la naturaleza y un gran espíritu aventurero. Le gusta viajar a lugares remotos y bajar al fondo del mar. Y a todos sus hijos nos transmitió esa pasión entre muchos otros aprendizajes. Bueno, ya se acabó. Podría hablar de mi mamá durante horas pero eso será en otro momento. Díganme ustedes a qué mujer del pasado o del presente admiran. Me quedo con muchísimas ganas de hablar de grandísimas mujeres. Si quieren que le rindamos homenaje a algún en específico escríbanlo en los comentarios. Les tengo un pequeño anuncio parroquial. Quiero invitarlas a un proyecto súper cool que están organizando unas amigas productoras de cine. Es un circuito de cortometrajes mexicanos dirigidos por mujeres sobre mujeres llamada La Cuarta Pared. Es el próximo 5, 7 y 8 de marzo y es a beneficio de una asociación civil llamada La Cana. ¿Qué es La Cana? Es un proyecto social que trabaja con mujeres privadas de la libertad a través de la capacitación laboral con técnicas de tejido, bordado, costura y educación y salud mental con la finalidad de que las internas pueden tener una oportunidad laboral remunerada lejos de la delincuencia y en la que puedan ser autosuficientes en prisión y posteriormente fuera de ella. Entonces, la forma en la que ustedes pueden apoyar a esta fundación es asistiendo a estas proyecciones de cortometrajes y si quieren saber en dónde va a ser y los horarios y todo esto, les voy a dejar la información pineada aquí abajo y pues nada, estaría súper cool que asistieran y apoyaran esta causa tan padre. Si te gustó esta papaya, suscríbete porque tenemos más. y nos vemos en el próximo video. Gracias.